Muy buenas a todos y tras los vídeos dedicados al análisis de los equipos de la Vuelta a España y la previa del Mundial, estamos de vuelta con los noticieros ciclistas. Esta edición volverá a ser herida en dos partes y tratará todas las noticias y rumores que han salido hasta el 15 de septiembre incluido. En esta primera parte, la 9.1, traemos todas las novedades del mercado ciclista, con fichajes, rumores y renovaciones, incluyendo del Movistar, y algunas novedades y nuevos patrocinadores de varios equipos. No os olvidéis de darle like al vídeo y suscribiros al canal. ¡Vamos con el vídeo! Antes de cualquier otra noticia, la más importante de todas. Tras meses de espera desde que saliese en marzo en Movistar Plus, la tercera temporada del Día Menos Pensado ya está disponible para todo el mundo en Netflix. Toca revivir los momentos clave de la temporada 2021 del Movistar, es decir, el abandono de Miguel Ángel López en la Vuelta, lo que todos queremos ver en detalle. Os dejo el link en la descripción. Empezamos esta sección del mercado ciclista, concretamente de los fichajes, con el anuncio de que Jonathan Lastra dará el salto al World Tour con el Cofidis. Tras 7 años con el Caja Rural, ha llegado el momento de que Lastra muestre su talento en la máxima categoría y se une al equipo francés para los dos próximos años, en el que deberá apoyar a Magdán e Izaguirre y probar suerte en alguna ocasión. Vamos ahora con los dos fichajes efectuados por el Ineos Grenadiers, que llevaban tiempo rumoreándose. El más importante es el de Tymen Arendtman, que sonaba desde el Giro de Italia y que tras su sexto puesto en la general de la vuelta y su triunfo en la etapa de Sierra Nevada, ha apostado por el equipo británico para desarrollar al máximo dos habilidades como vueltómano. El Salineos implica tener menos libertad, aunque la marcha de Carapaz, la posibilidad de Yates y la recuperación de Bernal podrían abrir las puertas del liderazgo. Y el otro fichaje es el de Connor Swift, que se une al Ineos y a su primo Ben para las dos próximas temporadas, al igual que Tymen Arendtman. La de Swift es otra incorporación de buen nivel, un ciclista polivalente que seguro es un elemento importante para el grupo de clásicas y para controlar el pelotón en otros muchos terrenos. Otro fichaje de buen nivel es el de Dion Smith por el Intermarché, equipo en el que ya estuvo en 2017 y 2018. El neozelandés abandona así el Bike Exchange tras 4 años y se marcha a un equipo en el que podrá ser un buen apoyo de Girmay y Theunisen, pero también contará con oportunidades ocasionales. Y finalizamos el recorrido por los equipos World Tour con Jarne van de Par. El recientemente coronado campeón belga Sub-23 con el filial del loto sudal dará el salto al primer equipo en 2024 y 2025. El año que viene permanecerá en el equipo Sub-23 para seguir desarrollándose. En cuanto a fichajes de equipos de segunda y tercera división, hemos de destacar el de Giovanni Carboni por el Ken Pharma con efecto inmediato y para el año 2023 también. Al quedarse sin equipo en marzo por el cierre del Gazprom-Rusbeló, Carboni ha participado en algunas carreras con la selección italiana y ahora vuelve al pelotón profesional de la mano del equipo español. También tenemos movimientos en los dos equipos belgas de la categoría que no son el Alpecin, del Sport Flander en Valois, que el año que viene tendrá nuevo patrocinador principal, como comenté en noticiero ciclista 7.2, hemos de destacar los fichajes del joven escalador Thun Klingens, procedente del Team Elevate y aprendiz estos meses en el Arkea, y de Elias Maris, procedente del Leopard Procycling. El primero compagina el ciclismo con estudios de ingeniería industrial, mientras que el segundo lo hace con fisioterapia. El otro equipo belga de la categoría, en Bingle Power Sources, también ha anunciado un par de fichajes. El primero es el de Lennart Teugels, que abandona el tarteleto de categoría continental y ha fichado con el Bingle para la temporada 2023. Y el segundo es el de Nathan Van de Pite, que tras tres años en el equipo de formación, da el paso al primero, con el que ha fichado para las dos próximas temporadas. Y parece que William Jr. Lezherf, antes de realizar el cambio al Sudal Quickstep Devoteam para la temporada que viene, formará parte del Leopard Procycling lo que queda de temporada, aunque Procycling Stats dice que esto es incorrecto. Y hablando del Sudal Quickstep Devoteam, el actual Team Elevate también contará el año que viene con Pepin Rendering, que ha decidido cambiar el DSM Development Team por el equipo de desarrollo del Quickstep para la temporada que viene. Y terminamos el apartado de fichajes con los movimientos del Juno X, que anunció la incorporación de Simon Dalby, que actualmente milita en el equipo de desarrollo, para las temporadas 2025 y 2026. Dalby continuará estos dos próximos años en el Juno X Dare Development Team, en el que tendrá tres nuevos compañeros, Eric Nygaard Madsen, Martin Solhout Hansen y Mats Lambo, que se unen al equipo para las dos próximas temporadas. Vamos ahora con las renovaciones y empezamos con el Bahrain Victorious, que seguirá contando con Matej Mohoric, Eduardo Zambanini y Jasha Schuterlin los próximos años. Los tres tenían contrato con el equipo hasta el final de 2023, pero han decidido prolongar su asociación con el Bahrain Victorious. El esloveno ha extendido su contrato dos años más, hasta el final de 2025, mientras que el alemán y el joven italiano, que ha sido junto a Wright lo poco a destacar del equipo en la vuelta, lo han prolongado tan solo un añito más, 2024. También ha renovado a varios dos ciclistas el Bike Exchange, que seguirá contando el año que viene con Kevin Coleoni, Amund Grondahl Jansen y Jan Maas. Los dos primeros han renovado tan solo para 2023, y Maas permanecerá en el equipo australiano las dos próximas temporadas. Y el antiguo esquiador alpino, Anton Paltzer, ha renovado su estancia con el Bora Hansgrove por un añito más, en el que continuará desarrollándose en el mundo del ciclismo. En cuanto a equipos de segunda división, hemos de destacar las renovaciones de dos franceses. El primero es Pierre Roland, que a sus 35 años y tras algunas dudas sobre su continuidad, finalmente ha renovado su contrato con el B&B Hotels, el futuro Paris Cycling Project, por una temporada más. Y el otro es Lorenzo Manzan, reciente ganador de la última etapa del Tour de Poitou Charenté, que según el periódico UE France, prolongará su estancia en Total Energis para los dos próximos años. Y empezamos los rumores con el Movistar. Tras su segundo puesto en la Vuelta a España, parece que un ZUE se ha pensado mejor eso de que Enric Mas no tenga la capacidad de liderar al equipo, pues aseguró hace unos días que construirá al Movistar en torno al Balear. También comentó que llevarán a cabo 4 o 5 fichajes, entre los que podría estar gente como Xavier Miquel Azparren, de la Euskaltel, pero que no serán grandes nombres porque todos ellos ya tienen contrato. La incorporación que más ha sonado es la de Ivan Romeo, que este año no lo ha hecho nada mal en el calendario sub-23 con el Hagen's Bergman Axion. Según marca, el fichaje sería cuestión de días y el joven firmaría para las 3 próximas temporadas con el Movistar. Otro que podría dar el salto al World Tour es Milan Menten. Según Hedney Westblad, el actual ciclista del Bingle se uniría al loto la próxima temporada. Aunque bueno, esa subida al World Tour dependerá de si el equipo belga permanece o no en la máxima categoría. Y uno que muy posiblemente deje el World Tour es Sebastian Reichenbach, del que ya se despidió en Instagram su compañero en el Groupama FDG, Thibaut Pinot. El equipo que más ha sonado para acoger al suizo es el Tudor, que el año que viene estará en categoría Procontinental. Otro que no continuará en su actual equipo es el veterano Jan Backelands, que quizás acabe retirándose incluso. En una entrevista con Hedney Westblad, el ciclista se mostró molesto con Aike Wiesbeck, jefe de rendimiento del Intermarché, quien asegura que ha dado la espalda cuando fue gracias al propio Backelands por lo que comentó al equipo en primer lugar. Backelands comentó también que la razón de que no continúen el equipo el año que viene es la firma del reemplazo de Quinten Hermans, que les costaría mucho dinero y no podrían permitirse en el Intermarché seguir contando con Backelands, una razón que el ciclista considera ridícula, pues su salario sería muy inferior. Y finalizamos con Wiener Anacona, que comentó durante su estancia en Canadá, por el doblete de Montreal y Quebec, que lo más probable es que no siga el año que viene en el Arkea Samsic, y que prefiere no comentar nada más de su futuro hasta que no haya algún contacto más serio con otros equipos. Damos ahora las novedades del mercado ciclista femenino y empezamos con el Movistar, que anunció la incorporación de la todoterreno Florge Macaig para las dos próximas temporadas. Es su primer cambio de equipo tras pasar los 10 últimos años en el DSM, del que el Movistar también se llevó a Liane Lippert, como comentamos en Noticiero Ciclista 8.2. Un Movistar Team que seguirá contando el año que viene con dos ciclistas que están en el equipo desde su inicio en 2018, las españolas Alicia González y Lourdes Oyarbide, que se han convertido en imprescindibles para la escuadra navarra. Tenemos nuevos movimientos también del AJ Insurance NXTG, que sigue reclutando nuevos nombres en su intento por obtener la licencia Women's World Tour. En esta ocasión hemos de anunciar el fichaje del Lota Hentala para 2023, que gula pelotón profesional tras una baja por maternidad que se ha extendido 18 meses. La Finesa volvió a sus entrenamientos en marzo y será acompañada en esta nueva aventura por Romy Kasper, el otro fichaje del AJ Insurance de esta semana, que abandona el Jumbo Visma y que ha fichado únicamente para la temporada 2023. El Luno X ha efectuado el fichaje de Maria Giulia Confalonieri para la temporada que viene. La italiana de 29 años abandona así al Ceratizid y llega al equipo noruego, en el que confía seguir destacando como sprinter. Otros fichajes son los de Spella Kern con el Cofidis, al que se une para las dos próximas temporadas procedente del Masi Tactic Women Team, y el de la neozelandesa Kim Katzou con algún equipo del Women's World Tour para el año que viene. El equipo que suena con más fuerza también es el Cofidis, aunque hay dos alternativas. Y terminamos con la renovación de contrato para los dos próximos años de la ciclista de Trinidad y Tobago, Tenniel Campbell, con el Bike Exchange. Empezamos la última sección de este noticiero ciclista 9.1, la de equipos, con el Movistar, que podría dar la bienvenida a partir del próximo año a un nuevo patrocinador. Esto se intuye necesario si comparamos el presupuesto del Movistar respecto al de los mejores equipos. 17 millones contra los 32 del Jumbo, los 35 del UAE e incluso los 45 del Ineos. De hacerse esto oficial, un Zube tendría más fácil incorporar a grandes nombres al proyecto, no cuesta temporada. Vamos ahora con el Bahrain Victorious, que anunció el acuerdo de colaboración que ha establecido con dos equipos, el Cycling Team Friuli de Frank Miholjevic y de categoría continental, y el Cannibal Sub-19 International Team. Ambos pasarán a ser equipos de desarrollo del Bahrain, que también cuenta con la Bahrain Cycling Academy desde 2020. Otra noticia importante es la de la investigación por fraude y blanqueo de dinero que la policía holandesa está realizando y que podría afectar al CEO de Jumbo, la cadena de supermercados holandesa que patrocina al Jumbo Visma. Como parte de la investigación, el Servicio de Inteligencia e Investigación Fiscal Holandés allanó la casa del CEO, Fritz Vanert, el 13 de septiembre y se arrestó a 8 individuos, aunque Vanert no parece ser uno de los arrestados. La propia compañía Jumbo se ha distanciado de esa investigación, que giraría en torno al fraude y blanqueo de dinero a través del comercio de automóviles y los contratos de patrocinio en motocross, dos campos en los que también está involucrado el Jumbo. Así, el equipo de ciclismo no tendría relación alguna tampoco con toda esta trama. Y un equipo que contará con un nuevo patrocinador principal será el Bardiani CSF, que ha dado la bienvenida a Green Project Agency, una empresa veneciana que opera en el sector de las energías limpias. El acuerdo es para los próximos 5 años y espera devolver a un equipo italiano al World Tour, por lo que empezará doblando su presupuesto que podría ampliarse en el caso de poder hacerse con un fichaje de alto nivel. Y terminamos esta sección con Damiano Cunego, pues el antiguo ciclista italiano pasará a integrar el staff técnico de la formación transalpina Autosai Petrucci Country, un equipo junior. Y hasta aquí llega el noticiero ciclista 9.1, centrado en el mercado y los equipos con la primera mitad de las novedades de la última semana. En uno o dos días tendréis la segunda parte de este noticiero ciclista en el que hablaremos de las declaraciones de Roglic contra Fred Wright tras occidente en la vuelta, de Nairo Quintana, de otros ciclistas y algunos que se retiran de los últimos rumores del Giro y del Tour 2023, de los futuros mundiales y también del Zico Cross. Nos vemos en la próxima.